Apasionada por las cosas de mi jardín, lo sé Si es una excusa para mirarme, perdóname Pero soy comprometido, soy un prohibido amor Si fuera libre no dudaría en darte una flor de amor Que ganas tengo de amarte, perdóname Pero soy comprometido, soy un prohibido amor Soy un prohibido amor, prohibido amor, prohibido para amar Soy un prohibido amor, prohibido amor, prohibido para amar Soy un prohibido amor, prohibido amor, prohibido para amar Soy un prohibido amor, prohibido amor, prohibido para amar ¡Suscríbete al canal!